Primera pregunta, ¿mejor equipo que integraste? ¿Mejor equipo de Belgrano o de todos? De todos, si querés. Bueno, Belgrano, 1963. Bien, ¿cómo salieron? ¿Cómo terminaron? Campeones. Bien, ¿Mati? Para mí Belgrano 1987, que fue el primer año que fue en Primera. Aunque no nos fue bien, pero fue... Yo me sentía que estaba en un equipazo. Y después también cuando tuvieron un montón de amigos míos a Primera, en el 90 y pico, también fue... teníamos un equipo por ahí más dinámico, más compacto, más completo. Todo divertido. ¿Tomi? Sí, yo no puedo no decir el 2016. Pero no solamente por no poder decirlo, sino porque lo fue. Más allá de las destrezas de los jugadores y demás, creo que era un equipo, o éramos un equipo consolidado. Habíamos perdido muchas instancias finales y que más allá de eso, perseveramos. Creo que habíamos armado una linda sintonía grupal, por así decirlo. Creo que no fue el mejor en cuanto a destrezas, pero sí como equipo. Éramos un equipo muy saludable. Buenísimo. ¿Mejor jugador de tu cámara, Hugo? Es muy difícil porque, primero, y prácticamente toda la década del 60, salimos cuatro veces campeones. Es de dificultad, pero jugadores, que te puedo decir, varios. Desde Chulo Verado, Billy McCormick, Raúl Loyola, Enrique Ebroxson, Lucho, Carlito Partí, Paco Cornil, Guadalajos, la verdad, un lujo poder acompañarlos. ¿Mati? Mati. Y yo de mi cámara, para mí, el mejor fue Pepe Rosati. Tuvo la mala suerte de lesionarse mucho, porque era lejos. El más hábil, el más rápido, el más fuerte, el más fuerte, el más... Tenía todo, Pepe. Tenía todo para haber jugado mucho más allá de lo que jugó hoy. Y tuve la mala suerte de lesionarse. ¿Hasta la pelea? También es porque se partió Rosati. Me tira mucho la pelea, no, no. Y después, en plantel superior, en primera, Lisandro. Los años fue totalmente distinto a todos. Pues, es todo. Habilidad, jugador, mentalmente, grupalmente, creo que fue un ejemplo, no solo para ese plantel, sino que para el club, de lo que es un jugador de rugby, amateur en serio, a pesar de que después fue profesional, es una maverde de la vida. Creo que sí, un jugador distinto. Distinto a todos. ¿Negro? Bueno. Y nosotros teníamos, por suerte, una muy linda camada. Teníamos un muy buen equipo, pero creo que lo mejor, y que lo terminaron mostrando, fue Tommy Cugeli. Desde chiquito, que lo veías, y te dabas cuenta que estaba en su presencia en rugby, y creo que la diferencia la marcó, la diferencia se marcaba dentro de la cancha, pero sobre todo de la cabeza. Por su perseverancia. Su perseverancia, y me metió mucha cabeza en varios momentos, pero creo que la más diferencia marcó en juveniles, y en primera después también. Era y es un jugador distinto. Bien, no lo retiramos todavía. Hay una cantidad de cracks que nombraron. Hubo un try que te acuerdes, por algo en especial, propio. Un try. O un drop. Un try que fue contra... Resulta que en mi época, cuando salías campeón, no había partido... Salías campeón con alguien, en el caso de 67 salimos con Cuba, y no había partido definitorio entre los dos equipos para... Pero tuvimos que jugarlo porque venía Gales, y el campeón jugaba siempre contra el equipo del exterior que venía. Entonces, tuvimos que jugar contra Cuba. Y la verdad, les hice un try en los últimos minutos, que dimos vuelta la tortilla, y la verdad que hizo... Me acuerdo... Muy bien. Qué lindo premio, encima. Un try que valió un partido con Gales. Y jugamos contra Gales, y lamentablemente, cuando falleció Michael Cobo. Bien, bien. ¿Mati? ¿Está fue la noche? Para mí, un día de lluvia en el club contra Lugni. En el último minuto, los abrochamos, y tuve la suerte de hacer el try de la bandera. No, festejando antes... Antes de llegar a Ligoya, venía festejando... Bueno, ganarle a Lugni siempre es... Y si... Ya sabes, un try en el último minuto, linda. ¡Qué lindo! ¿Tommy? Y yo, también contra Lugni, no en el último minuto, pero sí un día que le metimos 40 en el club. Una linda jugada de los tres cuartos, y no fue un try mío espectacular, pero me acuerdo que fue en el segundo tiempo, y para terminar de abrir el partido, y me acuerdo muy lavado en mi cabeza, y la sensación sobre todo, así que con mi papá, es muy lindo siempre ganarle y hacer un try a Lugni. Se me estaba acordado de uno, hoy me acuerdo de ese. ¡Qué lindo! Porque... Fuera, fuera de que no encontré y de la que más me acuerdo de la conversión del negro. Eso iba a decir. Cuando entró en los últimos 15 minutos... ¡Claro! Esa conversión fue... Para mí fue la... A mi viejo no lo vi jugar, pero fue un momento que fue increíble. Fue increíble porque además yo estaba del lado de los palos y parecía que no entraba la pelota. Fue increíble. Fue un momento único, aparte alguien la sopló. Todos creo que estábamos soplándola. Porque vos, Mati, le ganaste un último minuto con un try, el tomo y con la conversión, Hugo, tuviste un último minuto con Alumni, y ya es el cierre completo. No existía Alumni en la de un momento. Sí, no, no existía. Sí, que más o menos lo da Alumni esto. No sé, no se lo vamos a mostrar. Aparte lo cortamos. Existían varios equipos. Y que después fueron trascendentes, como Hindú. Hindú no existía. Hacíamos partidos amistosos, 80 puntos. Claro. Y un jugador de otra época que les hubiese gustado jugar con, que no sea Rosati, obviamente. Yo te iba a decir Rosati. Y otra época. Puede ser Pepe, pero no puede ser de la misma línea. ¿Del club o de cualquier lado? Del club, del club. No me digas Dan Carter. No, no sé si con un jugador. Me hubiese encantado jugar en el equipo campeón en el 2016. Me hubiese encantado salir campeón por el club. A mí, soy el único de los tres que no salió campeón por el club. No sé. La verdad que me hubiese encantado ese 2016 y estar adentro de acá. Estuvimos todos igual. Igual estuvimos todos ahí. Y creo que lo festejamos más lo de afuera que lo de adentro. Pero sí, me hubiese encantado jugar ahí en un equipo campeón. No sé si con un jugador. Pero con un equipo, sí. En el 2016, creo que lo que decía Tommy, se veía un equipo sin figuras, sin estrellitas, sin melón y pasos. La verdad que me encantó ese equipo salir campeón. No había estrellas. Tal cual. Era muy sólido. Una locura. Un poco como le gusta a Willy, tras el sal. A Willy le encanta me encanta ver un equipo y no hay más estrellas. Y ese equipo creo que me parece, habría que preguntarle a Willy, pero me parece que tenía todo lo que él quería. Tommy. Bueno, el segundo que tuve la suerte de compartir un partido, pero que me hubiese gustado jugar más, que fue el Lissandro. y el Lissandro Arbizu viéndolo, y en los entrenamientos y demás, y con 40 años, era impresionante con la facilidad que jugaba y con las destrezas que tenía también. Pero, sobre todo, la facilidad. Y lo veía jugar a los 40 y parecía que tenía 20. y cómo leía el juego y la cabeza que tenía. Siempre jugaba de centro, pero para mí era de cabeza la apertura. Y me hubiese encantado jugar o compartir cancha con él. Si bien tuve la suerte de compartir 15, 15 minutos, porque me negué al cambio, porque me quería sacar, no sé si te acordás. Y le dije, ¿qué están haciendo? Dejenme, te digo, te digo, estoy organizando los 15 minutos. Compartimos, pero vos, porque nos llevaste a poquito. Nos llevaste a Lissandro y nos llevaste a la pre, nos llevaste a la inter, y después entramos juntos en primera. Tu manager adentro de la cancha también, de alguna manera. Pero sí, con Lissandro y como te dije, me encantó compartir por lo menos algunos entrenamientos porque primero la humildad y después con la facilidad que jugaba. Además, si jugaba así cuando tenía 42, lo que era cuando tenía 20, 23, 24. No, 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 no sabes lo que era. ¡La locura! No sabes lo que eran los entrenamientos en Belgrano cuando empezó a jugar en primer. Está la entrevista, ¿la viste, Marta, en la entrevista? Sí, sí, la vi. La vi toda, me falta ver la de Lucho el otro día que todavía no la vi, que salió ahora, pero hace poquito. Perfecto. Muy buenas, buenas todas. Perdón. No, muy buenas todas las entrevistas, muy buenas. Buenísima, buenísima. Hugo, un rival, una cancha rival que te encantaba ir a jugar de visitante? El Kassi. El Kassi. Mati? No, mira, el Kassi, sin dudas, y ganarles, mejor todavía. Me acuerdo una que en el último minuto, con una patada tuya. También, también le ganamos en el último minuto. Aguacira. No me acuerdo, no me acuerdo qué año, pero si el Kassi ganaba y perdía Atlético Rosario, el Kassi salía campeón, nos venían ganando, y Atlético Rosario venía perdiendo, y empezaban a cantar y qué se doy, y empezamos en el último minuto. Igual Atlético después ganó con un trail de... Debe ser 97. Un trailazo que armó la jugada del Chato y Sega. Imaginate lo que fue. El Chato justo jugó ese partido en primera y pidió una jugada y terminó haciendo trail de Nico Fernando Prato y después nos dio convertida, ganamos. Ah, divino ganar el Nelkassi el 5-100. Qué lindo. Después me acuerdo de un partido en un tronco en el Nelkassi también que creo que clasificábamos ahí o fue para clasificar a una semifinal o algo por el estilo. Es una linda cancha el Clásico. En los dos partidos estaba en el mismo lugar, atrás de los palos y en el primero que decía Mati fuera más chiquito pero en el segundo me acuerdo que fue una locura lo que festejamos. Fue tremendo entre todos. Todos unidos festejando este drop y todo lo que fue este partido. Una locura. Yo también te digo primo de cariño la del Kassi la cancha de Kassi en el año y después los playos también. Obviamente salimos campeones ahí así que me va a quedar en recuerdo siempre pero me gusta mucho la cancha por todo por el contexto por el alrededor siempre está impecable creo que son las canchas más históricas que tiene después de la del club no la cancha nombrada del club obviamente la rival no está jugando yo dije rival es obvio que el museo la catedral o como le quieras llamar el verdadero mejor estadio del mundo mirá que yo acá en Inglaterra visito canchas clubes voy por me dedico a esto rugby no existe un lugar como nuestro club muchachos nunca en el mundo es increíble la sensación la sensación de entrar a la cancha es distinta a todas una locura vamos a tener un partido para entrar a la cancha nada más y después salimos para entrar a la cancha para sentir ese vestuario me pasó el otro día en una entrevista que uno me dijo la pregunta fue cuál es tu lugar favorito del club que ahora se las voy a preguntar y me dijo el vestuario creo que fue Lucho y cuando me dijo el vestuario a mí se me puso la piel de gallina porque me acordé del vestuario fui ese momento de lo que pasa ahí y nada es una locura esa pelea de entrar a la cancha así que les pregunto eso cuál es el el mejor favorito del club ya que estamos el memoria uff lindo mati no el vestuario sin duda el vestuario de arriba el que nos cambiamos claro nosotros la verdad que era bueno ahora encima lo que moderamos todo quedó espectacular pero el vestuario de arriba sin dudas es el lugar y un segundo lugar para mí lo que eran los jueves lo que eran los jueves en el en el restaurante arriba el que lo entrenar y después quedarse a comer en el club la verdad que un lindo lugar un lindo ambiente me parece que son los lugares son un poco momentos los lugares son momentos inolvidables el vestuario antes de salir a jugar y el restaurante un jueves un sábado después de jugar arriba a estar compartiendo ahí con todo con los más chicos con los más grandes con el club ese ambiente en el club de los jueves que se perdió un poco en estos últimos años hay que recuperarlo la verdad es un lindo ambiente claro quizás se perdió un poco en los jueves pero en los fines de semana por ahí estaba quizás ahora con esta pandemia como decías vos quizás se valora tanto cada día del club que quizás vaya a decir un lunes y la gente vamos al club el lunes si si nos vamos a promover los jueves hay que empezar a promover los sábados después los partidos estables es muy lindo subir al primer piso después los partidos y todo después los terceros tiempos pero si hay que hay que volver a los jueves del club bien Tommy y el lugar más lindo lejos la cancha jugando y después sí el vestuario y y y y el pasillo para entrar a la cancha cuando están por entrar creo que es una sensación que cada vez que entro la disfruto mucho porque no sé cuando se termina y sé que la voy a tener mucho bien lindo si tuvieran que jugar los tres juntos ¿de qué posición jugarían? ¿cómo sería? y yo creo que yo que responda el primero que responda Hugo que los vio jugar a todos aparte de los tres cuartos a mí me encantaba o me hubiese encantado jugar de ocho bien o sea que lo ponemos en uno de ocho vos te referías a cómo armaríamos el equipo los tres adentro de la cancha los tres adentro de la cancha ¿cómo formaría el equipo con ustedes tres? ¿quién va de apertura? ¿quién va de wino? sorry sorry no yo te la cambio la pregunta la ancha sorry soy más de la venta yo armaría una línea de tres cuartos con el Tano Tomi vos y yo de centro va Pepe de centro también va Juan y Papo de Bui lo ponemos a Hugh de Pulbach que arma una línea de todos los árboles mira sin duda tiene 12 y 15 entre los tres si 10 12 15 perfecto Juan y ves entonces el primer centro hoy hacemos de doble 10 si querés pueden ir rotando hoy en el rugby moderno se puede rotar si pero yo voy de 12 el negro patea más gara más fuerte bien ¿quién es el mejor pateando drops los tres? Tomi en duda estaba difícil ¿Ugo vos? ¿Eras de patear drops también? si si yo no yo poco no pateando los palos no sé todo fácil yo pateaba los palos como efectivo muy efectivo no era no era infalible no no fue infalible porque quizás Mati vos eras mejor no no sé si mejor tuve la suerte de patear bastante pero no sé si mejor el negro quizás fue más inconsistente quizás porque no se dedicó no se concentró en su momento qué sé yo pero después cuando se dedicó la verdad que mostró que tiene calidad para hacerlo y lo puede hacer barba pero vos por ahí porque quería patear como mi viejo a la pelota parada tú cuando cambié ahí me perdé bueno les hago la última pregunta y ya los dejo salir a buscar los remos para levantar a Argentina que brazos y cabezas sobran ahí y talento sobra así que la última pregunta cada uno me la contesta por separado es la que le hago a todos que es qué significa el club para ustedes en su vida una respuesta remanida en el caso mío en mi segundo hogar hasta los 70 años de los 70 a los 80 como tantos amigos míos se fueron me dejaron solo como diría me cuesta más ir al otro bien yo creo que más que un segundo hogar en el caso mío es y no tanto el club en sí aunque como dijimos antes te deja te deja unas sensaciones no sé si a vos seguramente lancha te pasa lo mismo no sé después de los veranos entrar al club y el olor de ese pasto cuando entras por el pasillo y volvés al club o cuando éramos chicos y volvíamos al primer entrenamiento después del verano y sentir el olor a verano pasto del club a mí me dejó grabado los vestuarios las comidas en el primer piso en los terceros tiempos creo que fuera de los edificios también molé del club creo que los que más nos deja el club son los amigos y hoy me encuentro con mis amigos del club reuniéndonos una vez por mes y viviéndonos incluso fuera del ámbito del club y creo que el club es eso el club no solo es el lugar físico sino las relaciones y las amistades con tipos también de distintas camadas que nos vemos por ahí fuera del ámbito del club y somos verano somos club somos familia no sé desde gente de otras camadas que por ahí compartimos incluso con esta hermana como los olivares los higueras no sé los jugueres ahora también nos vemos en otro ámbito y somos veganos ni hablar mis amigos más sin claro podemos decir el barrio de Gran Atleti hay varios más también está Busy está el topo está Pedro Basliar hay un montón pero fuera de eso en realidad creo que es las relaciones que nos dejó el club las amistades ni hablar a nivel familia el club nos unió atrás de un deporte se une mucho más el rugby el club y demás el color marrón y amarillo nos encanta hay gente que no entiende como nos gusta esa camiseta y podemos decir todos sin dudarlo muy original muy original no pero aparte de ser original para mí es la más linda del mundo pero lejos sin duda para mí empiezo por donde terminó es primero el lugar donde ya compartir algo tan lindo como es el club con la familia con mi viejo abuelo hermanos tíos somos una familia de verano directamente y pasan las generaciones y lo seguimos siendo así que de ese lado es el lugar donde compartimos es muy lindo si bien fue pasando quien fue jugando que siempre es un rosario dentro de la cancha de cualquier equipo del club no solamente la primera es espectacular y de ese lado lo compartimos mucho con la familia y después es el lugar donde yo por lo menos y uno de los ejemplos de vos es donde creer mis vínculos más cercanos y donde encontré a mis mejores amigos y donde disfruto mucho de todo obviamente el club para mí no es el club como el lugar físico sino lo hablaba un poco recién papá que es todo lo que está alrededor del club las relaciones las amistades los vínculos son muchísimas cosas que hoy termina siendo casi que nuestra segunda casa por así decirlo o el lugar que nos dio muchísimas cosas en la formación en el crecimiento en todo así que significaba muchísimo ¿por qué nunca tuvimos en la primera de hockey o si tuvimos si yo estoy equivocado? no, va a haber va a haber olvidate va a haber sin duda porque Joaquina no sabe lo que es tiene nueve meses y no va a haber la habilidad que tiene perfecto porque es raro ¿no? que tantos jugadores de rugby y nunca un jugador de hockey porque hubieron muchos varones Insta empezó a jugar al hockey en de grano pero no 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 se integró demasiado le gustaba el boliche con más papo Música Música Gracias por ver el video